Música Hola, mi nombre es Jacqueline, soy alicate chocolate Este viernes y sábado estaré en la feria de Cercotec presentando mis productos, mis collares, pulseras, aros todo lo que yo hago con gran cariño y amor hay productos de buena calidad, son únicos hay algunas cosas que se podrían repetir pero son las mínimas que son más que nada las pulseras que en este caso podría ser la de los siete chakras que es una pulsera que yo hago con piedras que representan los colores de nuestros siete chakras y todo va también con su significado va con el significado de los siete chakras y envuelto en una bolsita de género personalizada para regalo para que ustedes pudieran hacer un regalo único y especial para esas personas especiales que les queremos regalar en esta Navidad mi trabajo consiste más que nada en todo lo que son accesorios todo lo que es los accesorios que se van indicando como las borlas, las hago yo, si bien es cierto es un tema de armado pero también confección porque yo creo los collares primero los dibujo, luego los armo bueno yo también realizo el tejido a crochet con cobre donde le adiciono algunas piezas, en este caso tiene la piedra volcánica y esto es tejido a crochet, los tejo yo, los armo y luego quedan súper bonitos el cobre es muy terapéutico para los dolores de la mano entonces la gente lo adquiere bien estas bolitas igual las hago, las tejo a crochet y esto va a ser una pulsera pero estoy recién en el proceso de armado todo esto lo van a poder encontrar el viernes y sábado así que no se lo queden ¡Gracias!